El primer verso del Bhagavata es una confesión que siempre cantamos. Así que vamos a cantar. El primer verso del Bhagavata es una confesión. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directamente e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmach, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses engañen, tal como a uno lo confunde las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a Él, los universos materiales manifestados temporalmente por la reacción de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. En el significado, vamos al... No sé si Chintama le está bajando, pero... Vamos al párrafo 7. Vamos a leer el 7 y el 8. El ingeniero en jefe de una complicada construcción no participa personalmente en la misma, pero conoce cada rincón y escondrijo de ella, porque todo se hace bajo su dirección. Él conoce todo lo referente a dicha construcción, tanto directa o indirectamente. De forma similar, la personalidad de Dios, quien es el ingeniero supremo de esta creación cómica, conoce cada rincón y escondrijo de ella, aunque los asuntos los llevan a cabo los semidiosos. En la creación material, desde Brahmá hasta la insignificante hormiga, nadie es independiente. La mano del Señor se ve por doquier. Todos los elementos materiales, así como también todas las chispas espirituales, emanan únicamente de él. Y todo lo que se crea en este mundo material no es más que la interacción de dos energías, la material y la espiritual, que emanan de la verdad absoluta, la personalidad de Dios, Sri Krishna. Un químico puede producir agua en el laboratorio químico, mezclando hidrógeno y oxígeno. Más en realidad, la entidad viviente trabaja en el laboratorio bajo la dirección del Señor Supremo. Y los materiales con los que trabaja también los proporciona el Señor. El Señor conoce todo directa e indirectamente. Está consciente de todos los detalles diminutos. Y es completamente independiente. De él se dice que se asemeja a una mina de oro. Y las creaciones cósmicas, que tienen tantas formas diferentes, se asemejan a objetos hechos de oro, como anillos, collares, etc. El anillo de oro y el collar de oro son cualitativamente iguales al oro de la mina. Pero cuantitativamente el oro de la mina es diferente. Por lo tanto, la verdad absoluta es simultáneamente idéntica y diferente. Nada es absolutamente igual a la verdad absoluta. Pero al mismo tiempo, nada es independiente de la verdad absoluta. Todas las almas condicionadas se están creando. Desde Bramada, el ingeniero de todo el universo, hasta la insignificante hormiga. Pero ninguna de ellas es independiente del Señor Supremo. El materialista piensa equivocadamente que no hay ningún otro creador aparte del mismo. Esto se denomina maya o disión. A causa de ese escaso copio de conocimiento, el materialista no puede ver más allá del alcance y perfecto sentido. Y en consecuencia, piensa que la materia adopta su propia forma automáticamente, sin la ayuda de la inteligencia superior. Shri Lavi Asadev refuta eso en este shloka. Como el todo completo o la verdad absoluta es la fuente de todo, nada puede ser independiente del cuerpo de la verdad absoluta. Todo lo que le ocurre al cuerpo llega a ser conocido rápidamente por el que está dentro del cuerpo. De igual manera, la creación es el cuerpo del todo absoluto. Y por ende, el absoluto conoce directa e indirectamente todo lo que ocurre en la creación. Bueno, entonces estamos, este verso y esta parte del significado oficialmente está hablándonos acerca de las cualidades de este universo material creado por la suprema persona de Dios. Y cuál es la posición absoluta de él. Nosotros estamos en busca de la verdad absoluta. Todos tenemos verdades relativas. Podemos decir, sí, no, pero esta es la verdad y esta es la otra, es la verdad. Y vemos que mucha gente tiene distintas opiniones y tienen su punto de vista de cuál es la verdad de acuerdo a ellos. Pero como somos almas infinitesimales, nuestra percepción de la verdad está completamente tergiversada, está teñida. ¿Está teñida por qué? Porque nosotros estamos condicionados por las modalidades de naturaleza material. Aquí en el verso se explica cómo este universo es una manifestación de las distintas combinaciones de la naturaleza material. Es la naturaleza material la que es habitada y que genera toda la variedad existente en el universo. De esa forma, en el comienzo aparece Brahmaji. Ahí en el verso habla acerca de cómo Brahmá es el primer ser creado y aparece para crear toda la variedad que existe. Toda la variedad que existe en este universo es creada por una persona, completamente empoderada con el Shakti, con la energía del Señor. El Señor le da. Cuando una persona es empoderada por el Señor, se le llama Shakti Avesha. Shakti Avesha significa que ha sido entregado un cierto poder para ejecutar una misión en el nombre del Señor. Pero se habla Shakti Avesha Vata, no necesariamente puede ser el Señor Supremo, también puede ser una entidad viviente que ha sido empoderada por el Señor para ejecutar eso. Por ejemplo, tenemos a nuestro querido Srila Prabhupada, completamente empoderado para difundir la misericordia de Krishna, la conciencia de Krishna a lo largo de todo el mundo. ¿Ustedes se creen que eso se puede hacer solamente por el esfuerzo personal? No. Eso se puede hacer solamente cuando el devoto es empoderado por el Señor. Srila Bhaktisitanta Saravati quería que se distribuyera todo eso. Y más, algunos discípulos de Hermana Espiritual de Srila Prabhupada, no recuerdo quién fue exactamente, decía, nosotros escuchamos el famoso verso que en cada ciudad y aldea se va a distribuir el canto del santo nombre. Y lo veíamos como una recitación poética, pero no tenían realmente la visión de que era una instrucción de que el Señor iba a hacer eso mediante sus agentes empoderados. Pero cuando Prabhupada lo logró, le dijo, pero no, sí era, era, era textual ese verso, que textualmente se iba a distribuir en cada pueblo, ciudad y aldea, pero tenía que ser hecho por la persona que el Señor había decidido empoderar. A veces nosotros queremos hacer algo para eso, ¿no? Queremos hacer algo, esto, aquello, ¿no? Pero hay que ver lo que opina el Señor Supremo. De repente el Señor Supremo nos empodera, nos da el Shakti para hacerlo, o de repente el Señor Supremo no nos da el Shakti. No es nuestra posición hacerlo. Queremos ser poetas y cantar y componer hermosas canciones para Krishna. Ok, pero Yadeva Goswami era el ejemplo perfecto, completamente. Y el Señor Chaitán decía, todo lo que haya compuesto Yadeva Goswami es perfecto, porque está empoderado. Entonces el Señor Chaitán aceptaba todo lo que estaba, decía él perfectamente. Tenemos la vida de otros acharas, como Narodan Dastaku, con todas sus canciones. Totalmente empoderado para cantar, como en el sentimiento de separación. Entonces, ese empoderamiento, porque ahí está toda la historia de Narodan Dastaku, como él apareció en este planeta justo cuando todos los acharas estaban yendo. Entonces, Chaitán estaba yendo, Nishkananda, Yadeva Goswami, todos los Goswami estaban yendo, y él apareció y quedó en el sentimiento de separación. Y así vivió toda su vida, y por eso tenemos esas canciones inconcebibles, increíbles, especialmente de Yanido Prematana, en la cual él canta en el sentimiento de su pasión, y dice, ¿dónde se han ido todos los achar y a dónde se han ido? Entonces, nosotros podemos entender que ese empoderamiento es dado por el Señor. De la misma manera, Brahma ha sido empoderado en función de qué, de su tapada, de sus austeridades. Cuando el Señor Brahma apareció en el universo, era todo oscuro, y lo único que sintió fue una de dos palabras. Y porque esas son las palabras del Señor Supremo, él pudo entender que tenía que ejecutar austeridad, porque Krishna es absoluto, y cuando Krishna te dice una palabra, automáticamente te está dando todo el conocimiento que requiere, ¿se entiende? Cuando Dhruva Maharaj fue tocado por la caracola del Señor Vishnu, el que había quedado así, balbuceando, no sabía, porque él mismo dice ahí, yo estaba buscando vidrios rotos, pero me tocó con la arcolla más preciada. Y él quedó completo, pero el Señor Vishnu no vino y lo tocó con la caracola, y solamente por la potencia tracental de la caracola, él empezó a hacer todas las oraciones maravillosas. Entonces hay que entender que nada podemos hacer si no somos empoderados por el Señor Supremo. Y el empoderamiento, ¿cómo vendrá? Vendrá en la medida en que nosotros podamos, aceptemos rendirnos al Señor Supremo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, en las últimas instrucciones, él dice, abandona todos los principios religiosos y tan solo ríndete a mí. Yo te libraré tan solo, no temas, no temas. Así de esa manera, el Señor nos requiere, Krishna nos está pidiendo que nos rendamos. Esa es la condición sine qua non, es la condición primordial para poder recibir la bendición de Krishna. Primero ríndete, después tendrá todo el reino. Now, ahora, el Señor Supremo también, en la forma de Mahaprabhu, es increíblemente misericordioso. Y entonces, él viene a distribuir libremente el amor con Dios. Entonces, esa es una diferencia grande entre Krishna y Mahaprabhu. ¿Ok? Krishna, y hay diferencias de Tattva entre Krishna, Mahaprabhu, entre el Señor Vishnu. Nosotros somos seguidores, sirvientes de la Suprema Persona de Dios, Krishna. Y Mahaprabhu no es diferente de Krishna. Pero este movimiento, Gaudiya Vaishnava, nosotros servimos y tratamos de honrar y servir a Mahaprabhu, porque él nos está dando absolutamente todo, gratuitamente. Entonces, esa es la diferencia primordial y esencial de Tattva, de la verdad absoluta entre Krishna y Mahaprabhu. Por eso nosotros adoramos especialmente a Mahaprabhu. Pero bueno, Krishna es la forma original. Aquí en el verso se está explicando cómo todo mana de él. El verso mismo está explicando, habla acerca de cómo Krishna es consciente de absolutamente todo. Y hace la comparación del ingeniero. El ingeniero que piensa, elabora, diseña la creación de un edificio. Y entonces este ingeniero conoce todas las entreinstancias del edificio. Aquí tiene un momento especial. Aquí necesita reforzar la viga. Conoce todo al detalle. Todo lo que tiene que ver con este edificio. Pero no necesariamente significa que él lo va a ejecutar. Se contrata y alguien más, su obrero va, ejecuta. Él se elabora en los planos y en base a eso se construye el edificio. Pero el ingeniero conoce absolutamente todos los detalles. De la misma manera Krishna, quien está en Golokamundava, quien está disfrutando pasatiempos trascendentales en el mundo espiritual, él conoce todo. Y ni siquiera se molesta, ni siquiera él es el encargado de supervisar todo eso. Él sabe todo. Pero Krishna, a su vez, se expande. Eso es interesante porque Krishna se expande en otras formas. Se expande en otras formas. Ahí llegó mi hijo. Se expande en otras formas de Vishnu. Primero en Balaram y después en el chatus de la Vasudeva, Sankarshan, Prabhupada, Miruda. Y así se va expandiendo en distintas formas del Señor Supremo que se encarga. Mahavishnu en la que se encarga de la creación cósmica donde todos los universos emanan. O sea, hay todo un tema muy complejo. El Señor va delegando en sus otras formas. Cada uno de ellos está ejecutando una actividad específica o algo. Y a su vez después tiene superintendentes, los universos, quienes se encargan a su vez de ejecutar algo. Así como el presidente tiene, el presidente gobierna la nación, pero a su vez tiene ministros, ministros, tiene gente abajo, que trabajan para ministros, secretarios, consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, Krishna va empoderando los distintos semidioses y otras personalidades para que ejecuten una acción específica. Eso es muy importante entender porque no es que Krishna hace todo directamente. Krishna está ejecutando pasatiempos amorosos y la morata, está forzando con sus otros. ¿Entiende? Mientras que todo el otro automáticamente se va ejecutando por las distintas yaktas y las distintas sanatías del Señor. Los planetas se mantienen flotando. ¿Por qué se mantienen los planetas flotando? Por las yaktas y si no lo vemos. Están todos flotando en el aire, en el éter. ¿Dónde es el éter? En el éter, en el espacio están flotando. Y todos siguen y hay toda una lógica y hay todo un increíble diseño de cómo van girando las órbitas y todo eso se va dando automáticamente por la supervisión de los agentes que están sirviendo a Krishna específicamente para hacerlo. Entonces, poder entender la posición absoluta de Krishna no es nada fácil. Poder entender las energías del Señor tampoco son nada fáciles. Poder entender la diferencia entre la energía espiritual y la material. Hemos estado hace tanto, 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 tanto tiempo en realidad en este mundo material. que poder entender la energía espiritual, la naturaleza de uno como alma eterna, sempiterna, inmortal y muy difícil de poder entender. Sí, el concepto quizás sea ok, soy eterno, pero poder entender en la realización. Ok, yo soy alma eterna. Bueno, los devotos, cuando viene la muerte, ¿no? Bueno, si viene la muerte, viene, seguiré sirviendo a Krishna. La forma que hay un devoto de la muerte, el cambio de cuerpo. Sí, hay un dolor, hay una experiencia, hay molesta, ¿no? Pero es como cuando te vas a dar una vacuna o una infección, te van a dar y... ¡Ay! De la misma manera, nosotros nos rendimos a Krishna y decimos, ok, me toca abandonar el cuerpo. ¡Ariba, Krishna! No sé dónde voy, llévame. Me pongo tus manos. Y de esa manera, vamos a donde el Señor nos dice. Porque nosotros, en nuestra calidad de sirviente, es lo que aspiramos a hacer. Dejarnos llevar por el Señor y tratar de cumplir con su voluntad suprema. No hay otra cuestión en esta conciencia de Krishna. Se trata nada más de tratar de comprender nuestra posición infinitesimal de sirviente. Ahí entra la molestia de los falsos, ¿no? Esa, molestarnos y hacernos creer que somos una personalidad muy importante. Cosas que hay que lidiar en este mundo material. Cuando estamos diciendo de que las energías materiales son muy difíciles de trascender. El ego falso es lo más útil de ellos. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia. Ego falso. Imagínense, trascender todo eso. Cuando los pandavas, en el Mahabharata se describe que los pandavas van al final. Cuando se van a los Himalayas para abandonar el cuerpo. Ese después se escribe cómo ellos abandonaban. Es muy difícil entender, yo no lo entiendo. Pero unían la totalidad de la tierra, de la tierra, su cuerpo, a la totalidad de la tierra. Y unían del agua de su cuerpo a la totalidad del agua. Y así ellos como que se iban fundiendo las diferentes energías materiales en la totalidad de la tierra. ¿Cómo funciona? No me pregunten porque es muy místico todo eso. Pero eso se describe en el Mahabharata. Es decir, fue como fueron abandonando. Fue un cayendo uno. Y después otro. Leopadí. Pum. Y. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Prabhu, disculpe. Es que cometió un pequeño error y se silenció su micrófono. ¿Lo puede reiniciar, por favor? ¿Ahora? Sí, gracias, Prabhu. No hay problema. Tenemos la tendencia a cometer errores todos. Es inevitable. Parte de estar en esta condición humana, en este cuerpo, es tener, cometer errores. Es uno de los problemas que tenemos que hacer presa de la ilusión. Acá en el verso también se habla muy importantemente de lo que es. De la ilusión y de lo que es realidad y lo que no es realidad. Me hizo recordar el chat de Flotty. Aquí en la parte que dice. Él hace que hasta los grandes años y semidosis engañen. En tal como uno lo confunde en la representación de ese ilusor y el agua. Que es en el juego de las tierras que es en el agua. Entonces. Sí. Bueno, el tema que es la ilusión o lo que parece ser. El chatur shloki, el 934, si me equivoco. Él dice que explica específicamente. Todo lo que no está relacionado con Krishna es irreal. Y es aquello que parece el resplandor que parece darse en la oscuridad. Siempre me gustó esa distinción. A veces vemos en la oscuridad, en la calle, vemos como un resplandor. Imaginamos que hay algo, ¿no? Nos vemos atraídos en una calle oscura y ya en el resplandor y queremos llegar ahí. De la misma manera la ilusión, no sé si lo tiene el vaga. O sea, ese resplandor que parece estar en la oscuridad. Y entonces pensamos que. Y todos estamos atrás de esa ilusión. La ilusión de que quiere ser bello. O que quiere ser dinero. Todo el resto es el buen cuerpo. Quiere tener dinero. O tener un buen rico. O tener un buen esposo. O tener un buen esposo. Y desarrollamos todas las expectativas de esta vida completamente basadas en la identificación corporal de la misma. Pero en realidad, si nosotros entendemos realmente. Yo soy alma espiritual. Yo tengo que trabajar para mi beneficio eterno. No para el beneficio temporal. Sí es cierto, tenemos que trabajar. Tenemos que tener el dinero para mantener la familia. Pero nuestra prioridad siempre debe estar hecha. Y en el desarrollo de la vida espiritual. Cuando nosotros tratamos de. Cantamos Hare Krishna. Nuestra idea. La idea detrás de todo esto. Es poder correr las cortinas de la ilusión. O poder correr toda la cobertura de la moderna naturaleza material. Y poder presenciar o poder experimentar la potencia de la jiva, del alma. Que es aquí en el significado que comparaba con el oro. Dice, la mina tiene una cantidad de oro. Y no podemos encontrar un oro en un anillo, en un pendiente o algo. Pero la diferencia es que la mina tiene ilimitado oro. Mientras que el pendiente tiene esto de oro. Similarmente, la diferencia entre Krishna y nosotros es que él tiene ilimitadas potencias espirituales. Entre nosotros somos diminutos. También se da la analogía de la gota del océano y el océano. La misma analogía. La gota del océano tiene las mismas cualidades que el océano. Pero una gota es una gota y el océano es un océano. Similarmente, nosotros tenemos todas esas cualidades. Todas. Solamente que la cortura de la ilusión no nos deja darlo. Y este verso que está expertamente abre el Sriman Bhagavatam. Y da como un pantallazo general. Eso es lo que me gusta. Es que nos dice, la posición de Krishna. La energía ilusoria, la energía material. Nos va explicando todo. La posición única del Señor Supremo. Como mantenedor, administrador de todo. Como la verdad absoluta. Y no solamente una vez, sino dos veces en el verso dice, yo medito en esa Señora Suprema personalidad de Dios. Dima ahí, como los mantras védicos. Como el diety, ¿no? Diety mantra, por favor, los citan, ¿no? Dima ahí, yo medito en ese Señor Supremo. Yo medito en esa personalidad absoluta. Es el origen de la creación. Es el origen. Y no entiendo otra razón de mi existencia más que el servicio. Si podemos desarrollar esa mentalidad, si podemos desarrollar esa comprensión, nuestra vida se vuelve perfecta. Pero bueno, obviamente no se hace ni un día, ni en dos días, ni en tres días. Aunque puede demorar mucho, muy rápidamente. Si uno es determinado, uno puede verse consciente de Krishna en un segundo. Pero generalmente sabemos que va a demorar un tiempo. Nosotros, la práctica regular, ¿verdad? De las reglas y regulaciones. Y a su vez, en la ejecución de Harinam. El canto de santo nombre. Esa combinación de ambas cosas es perfecta y nos puede llevar. Cuando nosotros seguimos las reglas de ruedas y muertes, seguimos los cuatro principios regulativos, etcétera, etcétera. Hay una monodía de Kaj, y todas las reglas pancharátricas, y la verdadera de la edad, y todo eso. Seguimos todas esas reglas de regulación y tiene razón de ser. Y por otro lado, lo unimos Harinam, el canto del santo nombre del Señor. Ahora, Harinam no significa solo cantar. Es una explicación importante. Harinam significa todo lo que sea relacionado con la prédica del movimiento Consciencia Krishna. Está el que sale a cantar o el que sale a escribir un libro. Está el que está atrás organizando, como Chitaman está organizando aquí la conferencia. Están los que están cocinando, están los que están cociendo para las deidades. Están diferentes tipos de servicios, ¿verdad? A mí me toca diseñar para los devotos, casas. Y así cada uno tiene su servicio que es focalizado en servir a Krishna y a los Vaishnavas. Entonces, eso es perfecto. Cuando podemos moldear nuestra energía alrededor del Señor Supremo, es perfecto. Yo le comentaba a mi maestro, el cristal, yo soy círculo de Bhakti Bhushan Swami. La última vez que vino, ahora no, estoy enfermo, pero la última vez que vino, digo, le dije, yo antes enseñaba en los estudios de diseño y, pues, ciencia de publicidad y toda propaganda para disfrutar. Ah, toma tus vacaciones, etcétera, etcétera. Y era todo, estoy de ilusión. Bueno, lo hacía, me pagaba y mantenía mi familia con eso. Pero desde que vine a Maya, pues tú estás conectado con los devotos. Cualquier trabajo que hago, tanto diseño gráfico, arquitectura, todo es conectado con los devotos. Y le comenté eso a él. Y me gusta, me gusta que sea así. Digo, eres muy afortunado. Sí, sin duda alguna. Pero esa es la perfección. Poder hacer todo lo que hagamos, todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas, todas las austeridades que hagas, hazlo como una ofrenda a mí. Por supuesto, a veces tenemos que trabajar en cosas que hay que lidiar. Yo conozco, en otras cosas. Y bueno, tuve que lidiar en una fábrica de objetos, diseños, fácteros. Pero cuando hubo un podemos y por la misericordia de Krishna, él nos puede dar eso que queremos. Y está rodeado de los devotos. Es uno de los beneficios de la ciudad maya. Es que uno está rodeado absolutamente de todos los devotos. Pero por donde quiera que vayas, hay devotos. Y cada uno que vayas por la ventana, que se pasa a uno, está tratando de satisfacer a Prabhupada de una manera u otra. Eso es perfecto. Eso es perfecto. Mientras en el occidente, ustedes son verdaderos héroes. Están predicando ahí. Tratando de dar conciencia de Krishna en un océano seco de gratificación de los sentidos. Por eso ofrezco mis reverencias para todos ustedes que están ahí, luchándola arduamente. Y cuando vemos un devoto, encontramos el placer, el refugio. En el servicio a los Vaisnavas, en el poder hablar y asociarnos con los Vaisnavas. En un humor, así en el tanto. Porque también podemos asociarnos con los Vaisnavas en un humor de crítica y esto y esto. Eso no es lo que se espera en nosotros. Lo mejor es poder asociarnos en un humor de compartir. La dati pratikinati, compartir, dar regalos y regalos. Todas las reglas y regulaciones que Rupa Goswami nos dieron en Rupa de Shamrita. Entonces cuando podemos intercambiar nuestros relacionamientos amorosos con los Vaisnavas de esa manera, la vida se vuelve perfecto. Nosotros guardamos en nuestro corazón, nuestro corazón para el Señor, para los Vaisnavas. El resto, ok, Hare Krishna. No, Hare Krishna, ¿cómo estás? Bien, bien. Tenemos que aprender a ser, ha dado un ejemplo, tenemos que aprender a ser como el oso que pesca sin mojarse. Saca así y saca el pescado sin mojarse. Esa es la idea que, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el mundo material. Como es la responsabilidad, pero no tenemos que dejarnos manchar. No es fácil. Bueno, ya saben. Pero los admiro y los deseo siempre lo mejor. Y que siempre busquen la asociación de los Vaisnavas, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar en la vida espiritual. Nosotros no somos muy débiles. La energía material no se come sin dos segundos. Pero cuando nos vimos, de la misma manera, si tratan de romper una guía telefónica, no lo van a poder. Agarra una página y dice, pero la guía telefónica no se rompe. En prima quizá los vivieras, pero nosotros no. De la misma manera, en la unión de los devotos, en la prédica y en el tratar de satisfacer a Guru Krishna y Guranga. Entonces, de esa manera, nosotros obtendremos todas las bendiciones. Y gradualmente, 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 un pasito, un pasito, nos vamos volviendo un poco más conscientes de Krishna. Y nuestra vida se va volviendo Krishna en los devotos. Y no queremos otra cosa. Porque es lo que yo estoy mirando la obra. Me dijeron que deben terminar nueve. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que tratar de hacer de que esta vida un éxito. Porque si no, la realidad es que, para el devoto que ha entendido ellos, que ha emprendido su sendero devocional, no es nada... Es una lucha. Es una guerra. Así como en el libro de... Bueno, aquí está el camaraje, Guerrero, virtual. Nosotros le hemos declarado la guerra a la energía de Soria. Y acá mismo el verso nos está diciendo específicamente cuán difícil, cuán comprensión. Es una energía. La energía de Soria está siendo administrada por, nada más ni nada menos, que Durga Debe y la Osa de Shiva. Ella, ella, ella es la que nos... El tridente nos hace pincha de daivica klesha, de admi klesha, adipautica klesha. Con esos tridentes, tres puntas. Nos está pinchando, nos estás haciendo sufrir de esto, de lo otro. Toda esa razón de su sufrimiento. O sea, esos sufrimientos tienen la razón de sal. Y es que basta de eso. Basta. Ok. Estoy cansado. Ya no duermas. Ya no duermas. Ah, Krishna. Por eso la reina junta y le oraba al Señor. Le oraba al Señor y le decía que oraba por que los sufrimientos no cesaran. Porque a ellos le daban la oportunidad de rendirse mucho. De meditar en él. Cuando está todo bien. Tenemos la tendencia a... Ah, no. Estamos bien. No hay problema. O sea, como estamos sufriendo. Ahí tenemos que ponemos las barbas. Y ahí sufrimos. Krishna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Qué hizo? Krishna. Y le voto. No nos queda otra que refugiarnos. El voto más avanzado lo toma imperturbable. No se deja perturbar por las miserias materiales. ¿No? Porque él está chico en la verdad absoluta. Él es estable en sus emociones. Él sabe lo que quiere de su vida. Y avanzado se ha situado en el sangre. Entonces, esa calidad de voto que le votanía no sabe. No se deja perturbar por las miserias del mundo. Él es platista. El mismo que le toque sufrir, es lo acepta. ¿No? Tenemos Haridas Taku, por ejemplo. A Haridas Taku lo llevaron y lo pisaron con un lápiz. Por no sé cuánto marcaba. Por no sé cuánto marcaba. Lo latizaron. Y cualquier persona normal lo hizo muerto. Dicen que el señor Chaitanya puso su propio espalda. Trascendentalmente hablando, místicamente. Y él tomó los latizazos que eran dirigidos. Y así Tarih hasta cuando moría. Y hasta que los carceleros dijeron. Pero moriste de una buena vez. No sé. Lo van a matar a nosotros. ¿A vos querés que me muera? Bueno. Y quedó muerto. Pero no estaba muerto. Y bueno. Está. Murió, murió. Está. Todo el mundo quedaron contentos. Pero después se levantó y se decidió. Y caminó. Pero no se dejaba para continuar. Y eso es muy difícil poder alcanzar esa posición. No es nada fácil. Los votos muy avanzados pueden lograr eso. Pueden trascender eso. No significa que no sufra. Mucha pata humana es una vez. Usted se piensa que yo no. O sea, no sufro. Todo el día sufriendo de dolores. Todo el día. Él permanentemente tiene un dolor corporal algo molesto. Y sin embargo, él sigue predicando. Sigue desarrollando la maya. Entonces podemos entender que esta es la posición donde vos te movilizamos. ¿Qué trasciende eso? Nosotros nos ponemos a llorar. Literalmente. Cuando vemos todo eso y sufrimos. Pero si bien es. Por lo menos nos refugiamos en Krishna. Y es el proceso. Gradualmente. Por refugiarnos en el Señor Supremo. Vamos a establecernos. Conciencia espiritual. Se va a establecer más en el Brahman. Se va a establecer más en la plataforma espiritual. Para todo ello hay que. Seguir el proceso como decimos. Conciencia de Krishna. Cantar los santos nombres. Cantarla ya. A veces vemos que. Se vuelve un poco difícil en el occidente. Seguir todo eso. Cuando estamos en el templo. Vivimos en el templo. Todo va sobre agua. Acá en el dam. Todo va sobre agua. Porque la corriente te lleva. Uno deja. Como cuando uno hace la plancha. En el agua. No se deja hacer así. La corriente está. Uno se va al gancho. Y se puede hacer así. Hay un devoto argentino. Llamado Murari. Que le encantaba hacer eso. Dice. Vale. Y una vez pensaba. Que se había muerto. Y no. No. Tiene que hacer plancha. No. Y acá que lo llevaba. No tenía miedo. De la acción. Marilero. Este. Y. Pero. Te va llevando. Pero. En occidente. Tenemos que nadar. Enérgicamente. La energía. La energía. La usuría nos está. Pegando. 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 Y es muy difícil. Y sin la asociación regular. Con la de otros. También empezamos con la. Con nuestras propias ideas. Hay algo que hoy en día es muy. Es muy. Se ha visto. Antes era como escuchábamos. Seguíamos. Pero hoy en día. Se ha visto. Con la incerencia. De los. Y todo. 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 Se ha como jerizado. ¿No? Entonces. Pablo. Y a Batacar Zong. Y se la acosa. Y sale alguien. Que no tiene nada que ver. Dice. Nada. Pero agregate la boca. Como. Pablo. No. No tiene. No tiene mucho sentido. Pero ha pasado. Entonces. En nuestro. En nuestros templos. Siempre tuvimos. Ok. Tenemos. Sabemos quién es. Hay una escala. Es. Escala. Es natural. Tal de vos. Te ocurre. Lo de tu avanzada. En fin. Quitamos los que venimos nuevos. Viste. Los que venimos. Que no tenemos nada. Nada. Pero se respeta. O sea. Un rubro se respeta. Hoy en día. Con las. Con las redes. Se ha visto. Que todo eso. Entonces. Se ha. Desarrollado. Mucha. Specturación. Y. Eso es. Es terrible. Es terrible. Porque. Nosotros. Aprendemos. Por seguir. A las áreas. A las autoridades. También han pasado cosas. Que nunca habían pasado. En la historia de Bernabé. Loca. Térico. Cuando había. Había. Una experiencia. Desde el ruido. Entonces. Por ejemplo. Con esto. Hay. Una gran diferencia. De opiniones. Uno. Opina. En este. Otro. Opina. Nosotros. Al final. Damos. Nuestra propia opinión. Es. Es muy. Impenioso. Entendés. Porque. Tampoco. La yata. Nos habla. De cómo reacciones. Entendés. Si nos dicen. Que. El. Yuga Dharma. Es cantar los santos nombres. Bajo cualquier. En las buenas. Y las malas. Nos reflejamos. Ok. Pero. Hay diferentes decisiones. Cómo se debe hacer eso. Entonces. También. Es. Intentoso. En estos tiempos. Particularmente. Pero todo. Tiene. Un caveat. Tiene una. Tiene un. Silverlight. En inglés. Tiene un beneficio. Es que. Fíjense. Ahora. Estoy acá. Estoy hablando. Para. 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 La latinoamérica. Y. Eso es un beneficio. Porque. Antes no existía eso. Teníamos que ir al templo. A la clase. Y ahora tenemos toda una cantidad de cosas. Que se han implementado a través del internet. Que nos permiten. Tomar el. El. El Shaman al Kirtan directamente. Y poder purificarnos con la sesión de los devotos. Y el Shachatá. Y etc. Entonces. Eso es algo que es muy. Ayuda. Y mucho. Y eso es el resultado también. De todo esto. De. De. El suceso de la pandemia. Así que. Nosotros queremos que todo el mundo. Todo el mundo. Ah. Que esto llegue a todo. Lo más posible a todo. Es la nueva. Forma de fédica. Se ha establecido por. Por. Fuerza. Fuerza mayor. Ok. Se ha establecido. La férdica a través de internet. Y es. La fórmula que nosotros tenemos. De llegar a los devotos. a todos lados. Potencialmente, todo el mundo puede escuchar esto. Todo el mundo. Todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo está conectado. Potencialmente, es ilimitada la capacidad de pega que podemos hacer a través de él. Entonces, eso es un beneficio muy grande. Esperemos que también se siga expandiendo. Antes estuvimos los libros y ahora se ha visto que se atradita a Netflix. Yo qué sé. Nadie... Los libros siguen siendo los libros. Nada lo va a cambiar. Pero también ahora se ha introducido esta nueva modalidad de prédica que venía a hacer si los resultados acompañan y ayudan a que las personas se vuelvan conscientes de Krishna. La finalidad es una sola. Volvernos conscientes de Krishna. Poder entender las potencias del Señor. Todo lo que dice el verso es tan inconcebible de quién es Krishna para aprender a meditar en el Señor. Ocupar nuestra mente. Pero todo eso es un proceso. Y generalmente también los templos que teníamos era el cultivo personalizado. Venía alguien nuevo. ¿Cómo estás? Nos hacíamos amigos. La persona se sentía cómoda con los devotos. Pasaba ahí. Y cada vez más y más. Se volvía a amistad. Y gradualmente cuando querés acordar estás ahí. Estás ahí. Estás enganchado. O sea, sí, sí, sí. Me gusta. Y, pero, pero bueno. Esto ahora es más difícil. ¿No? Y hacemos lo que podemos. Así que ahora hacemos la parte de internet. Bueno, no sé. No sé ni qué hora son. Me capaz que quieran hacer una pregunta. Quedan 12 minutos. Y no sigo hablando. Gracias, Pablo, por su hermosa clase. Hay una pregunta en el Facebook de Lokatma Das. Dice sobre la prédica en Occidente donde no hay devotos y estamos solo dos personas tratando de ser devotos y predicando casi en el desierto. La pandemia ha complicado la prédica aún más. ¿Qué debemos esperar? Sí. Tiempo, lugar y circunstancias siempre ha sido un gran nos tenemos que adaptar. Tiempo, lugar y circunstancias. Una vez hicieron un programa con Srila Bhaktisidanta Sarasvati. Srila Bhaktisidanta Sarasvati fue a dar la clase y por alguna otra razón no fue nadie. Y él fue y se sentó y habló. Y dio la clase como si hubieran mil personas. Y los votos se sentían muy mal y dijo no, no. Ya está acá. Ya está escuchando. Yo cumplo con mi deber. Si hay mil o hay dos personas yo cumpliré con ello. Voy a ejecutar su deber. Y no tenemos que sentirnos bajoneados o sentirnos mal porque esté pasando eso. también todo es temporal. ¿Verdad? Todo es temporal. Esto que estamos viviendo va a durar un tiempo más y después se restablecerá. Los beneficios de todo esto es que vamos a recuperar la prédica normal pero a su vez hemos desarrollado esta otra nueva modalidad de prédica. Así que hemos aumentado. Es una etapa de crisis. Es una etapa de prueba para todos nosotros. De prueba de nuestra fe. No tenemos que amilanarnos sentirnos mal de que no sea fácil. Nunca la vida espiritual ha sido fácil. Jamás. Prabhupada cuando estaba en la liga de devotos estaba solo. ¿Se acuerdan en el Prabhupada se cuenta la historia de la liga de devotos? Y él no se dejó. No se dejó. Por supuesto. Era Prabhupada. Nosotros no somos Prabhupada. Pero de todas maneras la enseñanza vale. ¿Ok? No es lo mismo que venir acá y encontrarse con miles de devotos y ir a naturalmente. Pero de todas maneras tenemos que entender y no sentirnos desprodados en nuestro... Porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Así que lo que andas y estás predicando ahí. Bienvenido. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Y no te dejes sentir mal. Que nadie se deje sentir mal. El otro día fue los devotos en Buenos Aires salieron a hacer un carina y hubo uno que los corrió con un cuchillo. Los devotos un poco, pero ¿van a dejar a ser carina por ellos? No. Van a seguir saliendo a cantar la gloria del santo nombre. Porque no nos importa. A nosotros no nos importa la masa de personas ignorantes. Nos importa satisfacer al futuro. Y mientras nos podamos focalizar en esas dos cosas está todo bien. Las masas estamos invitando a las masas a tomar parte del movimiento del Señor Chitani. Y gradualmente está expandiendo. Gradualmente. En Occidente está un poco más difícil la cosa, yo sé. Pero es todo parte de un plan del Señor. Y hay que tener fe de que Krishna... La otra vez le pregunté a Harishauri Prabhu. ¿Saben quién es Harishauri? Escribió el libro de las... ¿Cómo es? El diario de Harishauri. de sus pasatiempos con Prabhu y estábamos hablando en relación a un problema de algo y yo le pregunté ¿Pero por qué Krishna deja que eso pase? Y él me dijo no. Krishna deja porque eso pase. Pero él se encarga en su propio tiempo. No es como nuestro tiempo, no es cuando nosotros quedamos. Me lo dijo una marea que quedé ok me gustó se dedica a veces vemos que alguien roba o pasan cosas feas en nuestro movimiento no quiero ser listas pero pasan cosas feas y después pero a la larga Krishna una vez el que se queda el que se queda en conciencia de Krishna tiene razón. Yo de verdad me dijo una vez eso con respecto una disolución de una pareja y bueno y es que él tiene la razón y es que el que se queda en conciencia es el que tiene la razón. El que se va porque eso es lo que tenemos que ver tenemos que quedarnos en conciencia de Krishna para toda la vida y si tenemos que seguir en otra vida no hay problema seguir en otra vida y si no en otra vida no hay problema seguiremos hasta que obtengamos el justo maduro de nuestro servicio nacional Krishna Prima en algún momento se va a dar yo en lo personal no tengo absolutamente ninguna duda de que voy a obtener Krishna Prima en algún momento está como la historia del Zapatero famosa de que Nara Muni va a verlo y entonces está el Brahma dice cuánto tiempo me va a llevar ahora tú que vas a ir a ver al señor Villo pregúntale y el Zapatero también le hizo la misma pregunta entonces va y le dijo le preguntó al señor Villo dile al Brahma que le va va a demorar 10 vidas y al otro dile que va a demorar un millón de vidas el Zapatero y entonces cuando vino y el Brahman dijo no que vida entonces yo estoy diciendo que esto loco y el otro fue y le dijo al Zapatero el Zapatero un millón de vidas empezó a bailar y en éxtasis y Nara no entendió y me dijo escuchaste un millón de vidas sí voy a tener a Krishna me cuesta un millón de vidas fantástico ya ya y Nara por entender la diferencia entre el Brahmana que estaba replicado en el Ego Falso en su posición Ramini que se quería el title el merecedor de la liberación y el Zapatero humilde que cumplió arreglado los zapatos pero él adoraba a Krishna y si Krishna le va a llevar un millón de vidas me va a llevar similarmente nosotros bueno si me voy a llevar no me lleve no hay problema yo me voy con Krishna y Krishna me va a llevar este movimiento señor Chikrani nos va a llevar Krishna Maharaj dijo yo lo repito muchas veces me pegó mucho en una clase en Toronto en Canadá Gopal Krishna Maharaj dijo algo que me quedó grabado me dijo a veces los devotos dicen oh como hay tantas vidas volver con Krishna por tantas vidas no 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 eso es tontería todos los devotos van en una o dos vidas como mucho entonces quedamos una una algo muy fuerte que dijo ellos que de wow no sé y le explicó porque la misericordia del señor Chikrani es tanto más grande y por el simple hecho rendirnos en el Chikrani 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 más aprobado no yo y fue como siempre me la escuché hace muchos años y la repito muchas veces porque me da mucha esperanza de que en esta vida pueda volver con Krishna que todos podemos volver con Krishna porque es así a menos que hagas una gran macana pero tratemos de evitar las grandes macanas Krishna muy misericordioso más aprobado muy misericordioso entonces él nos va a llevar no cabe ninguna duda no sé si quedó respondida la pregunta lo karma sigue haciendo sigue adelante Krishna está contigo si seguís predicando Krishna independiente de los problemas que podamos enfrentar a veces a veces no es paz a veces no es paz estás en el desierto pero Krishna también manda Krishna también manda cuando bueno Prabhupada cuando Prabhupada fue a Rusia le mandó a uno uno hizo un devoto por un par de días hizo un devoto y este devoto planteó toda la conciencia yo de Krishna yo hay miles y miles de devotos pero empezó con uno Prabhupada fue y le dio un curso intensivo a un devoto y ese devoto expandió todo así que nunca sabemos cómo puede lo que quiere el Señor como no entendemos el plan pero él tiene su plan él tiene un plan para todos y cada uno de nosotros a veces no sabemos cuál es no podemos entender a veces mirando para atrás años después por eso hizo Krishna hizo Krishna ahora entiendo pero a veces no podemos se celebraba es muy fácil tener visión 20-20 para atrás miras para atrás visión perfecta para atrás oh sí es como mal es muy difícil tener visión 20-20 para adelante como Prabhupada hay miles de templos ahí cientos de templos miles de devotos y los devotos que estaban en la segunda venida y en San Francisco ¿eh? pero Prabhupada veía veía todo eso pero él tenía visión perfecta porque sabía que Krishna estaba empoderado sabía que era Krishna que como su significaba Bhaktivedanta que son perfectos son Krishna mismo había un devoto aquí me contó él habló con un maestro espiritual y le dijo Maharaj usted ha vivido toda su vida yo no pero ¿cómo usted ha visto Krishna la verdad? dígame la verdad y el devoto le dijo en los libros de Prabhupada sí y a Krishna ahí ahí entonces Prabhupada decía que Krishna mismo lo sabía recuerden que Prabhupada la leían en Bhagavan y son siniestras lo que él había escrito y Prabhupada decía que increíble lo que dice Krishna acá ¡Wow! lo había escrito él para los devotos y Prabhupada decía que increíble lo que dice Krishna acá ¿se entiende? entonces es como hay que entender que cuando nos rendimos el Señor el Señor nos utiliza siempre se dice que tenemos que hacer una herramienta cuando nos rendimos hacer una herramienta el Señor entonces todo se vuelve perfecto así que ahora son estamos ahí alguna pregunta cortita ya estamos en la obra estoy tratando de cumplir muchas gracias el Prabhupada dice muchas gracias mi reverencia desde Honduras mis respetuosas reverencias lo mismo para ti lo calma cada pueda siga sigue 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 a todos a todos ustedes sigan 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 yo soy un mal ejemplo estoy acá en el dam no soy un caído soy uno refugiar pero ustedes están luchando ahí guerreros así en la calle tratando de cultivar con su nombre de Krishna predicar les ruego por favor que sigan haciendo eso eso es la esencia sigan haciendo esto porque es lo mejor que pueden hacer por su propia vida espiritual lo que sea que hagamos en conciencia de Krishna y ustedes pueden hacer eso no se sientan desanimados por favor por la falta de resultados a veces por los este movimiento se va a explotar ¿cómo? de qué manera no tengo ni idea cuando Prabhupada vino vino una explosión y después con el tiempo de los años vemos que pero esto va a seguir creciendo 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 esto va a va a crecer en el mundo dentro de 100, 200, 300 años religión va a ser Hare Krishna y después va a estar el rey va a pasar eso llevar su tiempo así que no se desanimen que por favor no se desanimen por por las inclemencias o los traspíes que podamos incluso si se caen o hacen les pasa algo cántense pereen esa es la vida nos levantamos los errores Krishna dice no no se fija o jamás para uno seguimos nos levantamos y seguimos ok yo creo que llegamos Hare Krishna ha sido un placer para poder hablar perdonen yo no soy no soy muy gran orador pero podemos hablar agradezco la oportunidad de poder hablar algunas palabras y glorificaciones a Krishna gracias Radhika Nagara gracias Chintamani por permanecer muchas gracias muchas gracias muchas gracias Hare Krishna gracias a todos Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna gracias